En Tierra de Esperanza, un asesinato estamos por presenciar, pues al exigirle a Rutilio que haga bien su trabajo, éste se cansa y tomará represalias. Pero no es el único que pretende hacerlo, quédate hasta el final para averiguar de quién se trata. No olvides darle like a este video. Marco y Rutilio planean deshacerse de Santos, pues éste les estorba en sus negocios turbios. Marco le ordena al chacal asesinar a Santos, provocándolo para que éste caiga en sus provocaciones. Pero las cosas se salen de control y María Teresa encuentra a Santos golpeándolo sin parar. Ella se desilusiona de él y lo corre de la hacienda. Cosa que le parte el alma a Santos, pero ya no está dispuesto a aguantar su desconfianza. Cuando lo único que él ha hecho es tratar de cuidarla y defenderla. ¿En tu opinión, María Teresa es malagradecida con Santos? ¿O está bien el correctivo que le aplicó? Al no estar Santos en la hacienda, vuelve nuevamente la delincuencia, pues los negocios de Rutilio en el extranjero se han desvanecido y se ven obligados a trasladar a las mujeres que tienen atrapadas por el río de la hacienda La Esperanza. Marco se siente seguro, pues tiene el permiso de María Teresa para usar parte del río. Grimaldi presiona nuevamente a Marco para llevar a cabo la operación. Mientras Rutilio planea cómo deshacerse de Esteban, pues comienza a ser un estorbo para él, ya que, por su culpa, lo tienen bien vigilado y cualquier error le puede costar la presidencia. La oportunidad esperada por Rutilio llega, pues Esteban descubre a unos hombres armados, cruzando mujeres indefensas por el río, y este con tal de protegerlas, encara a esos hombres, quien para su sorpresa logra reconocerlos, las cosas se salen de control, y estos al verse descubiertos, detonan su arma y Esteban recibe un balazo. Pues saben que es la única forma de salirse con la suya sin ser atrapados, María Teresa llega al lugar, pero las cosas no pintan nada bien, ella lo toma en sus brazos y llora desconsolada, en eso aparece Valentina, quien grita despavoridamente, rogándole que no se muera, pues ahora que lo ha encontrado, no lo quiere perder, al tiempo que le llama papá. Y dime, ¿tú qué opinas crees que Don Esteban fallezca? ¿Quién crees que sea el culpable de su muerte? ¿Marco y Rutilio serán descubiertos? Muchos misterios por descubrir, no olvides comentar, compartir, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de las mejores primicias. Gracias por ver el video.